¿Cuál es tu plan? Veo un chingo de músicos que creen que nada más pueden salir a tocar en varios lugares y de repente un día de la nada alguien va a venir y les va a decir Hey, quiero invertir en ustedes, los quiero hacer famosos Eso nunca va a pasar Entonces por eso te pregunto, ¿cuál es tu plan? Si no tienes un plan para poder alcanzar tus metas, ¿cómo crees que vas a poder alcanzar a hacer lo que quieres hacer? Y un plan no tiene que ser complicado, puede ser algo fácil como Voy a empezar a subir videos todos los días, empezando desde hoy Y un día alguien va a ver ese video y me va a hablar y preguntar si puedo trabajar con ellos Es un plan, así de fácil puede ser Por eso veo un chingo de músicos que se la pasan años tocando y nunca hacen nada con eso Siempre se quedan estancados en el mismo lugar porque nunca tienen ese plan Piensan que haciendo lo mismo día tras día, algo diferente va a pasar Albert Einstein dijo The definition of insanity is doing the same thing over and over expecting different results Y es lo que muchos músicos están haciendo Entonces si tu plan es hacer algo grande con tu grupo, tienes que cambiar las cosas que estás haciendo También veo que mucha gente quiere todo regalado Piensa que un día va a salir y alguien los va a ayudar No one gives a shit, alright Everyone's worried about their own stuff No one's worrying about how can I help this dude, how can I help this dude Nadie se preocupa de cómo puede ayudar a esta gente Y sé que suena negativo pero así son las cosas y tenemos que darnos cuenta que así es Entonces si queremos alcanzar algo tenemos que primero tener un plan Y empezar a trabajar todos los días para poder hacer ese plan una realidad Entonces aquí en este video te voy a dar un simple plan que puedes seguir para que tu grupo sea más conocido Lo primero, tienes que subir videos todos los días Porque hay un chingo de grupos tocando, hay un chingo de competencia Y cómo crees que le vas a ganar a esos grupos que ya están subiendo videos, ya están subiendo covers Ya están subiendo sus canciones a Spotify, iTunes y todo Y tú no estás haciendo nada, cómo crees que le vas a ganar Hasta los mismos grupos profesionales están subiendo videos casi todos los días Veo que Legado 7 empezó un podcast, Dell Records empezó un podcast Fuerza Regida empezó un vlog, estas personas ya son famosas y todas están poniendo el trabajo para poder mantener su lugar Entonces cómo crees que tú le vas a ganar si no estás haciendo nada Ok, entonces un simple plan, empieza desde hoy, empieza a grabarte, empieza a grabar canciones Empieza a juntarte con tu grupo, escribir canciones y subirlas todas a las plataformas Porque cómo crees que alguien te va a conocer si no subes nada Y desde ahorita te voy a decir, views don't matter, las visitas o las reproducciones en tus videos no importan Yo creo que por eso mucha gente no sube videos porque tiene miedo de que Oh voy a subir un video y la gente no le va a gustar Oh voy a subir un video y me van a llegar mal los comentarios Y me voy a desanimar Tienes que quitarte eso de la cabeza Tienes que bloquear todo y enfocarte en ti mismo nada más para poder alcanzar esas metas Porque si tienes miedo de lo que piense la otra gente nunca va a hacer nada Views don't matter Uno nunca sabe quién está mirando tu video A lo mejor subes un video y nada más agarras reviews, tu mamá, tu papá y otra persona Pero uno nunca sabe quién es esa otra persona Puede ser Jimmy Humilde, puede ser Ángel de Villar Tú nunca sabes quién está viendo tu música Y si eres bueno, si tienes el talento y ellos ven que estás subiendo todo Y estás poniendo todo ese esfuerzo, a lo mejor te pueden hablar Uno nunca sabe, uno nunca sabe qué puede pasar Pero tienes que poner el trabajo para poder hacer eso Pero también como digo, no puedes dejar todo a chance Tienes que buscarle Si a huevo quieres lograr esta cosa, tienes que hacer cosas para poder lograr eso You can't leave things up to chance, you have to make it happen Por ejemplo, empiezas a subir videos todos los días, todos los días, todos los días ¿Cómo puedes hacer algo que suceda con eso? Puedes empezar a hablar a todas estas personas que conoces por Instagram Por ejemplo, Jimmy Humilde, Pepe Garza Te voy a decir una cosa Estas personas reciben un chingo de mensajes todos los días Entonces es muy probable que no te van a contestar Y la razón por la cual no contestan es porque gente siempre les manda mensajes pidiendo algo ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me puedes dar? Cuando él tiene todo este poder, tiene todos los seguidores, tiene todo este dinero Y tú le estás preguntando, ¿él qué te puede dar a ti? Ellos trabajan muy duro para poder lograr lo que ya tienen Y ellos no van a trabajar con gente que los va a traer abajo Entonces por eso tú cuando les mandes mensajes tienes que cambiar tu forma de pensar Tienes que pensar qué les puedo dar a ellos para mejorar su vida O para mejorar su trabajo o lo que sea En cuanto cambies tu forma de pensar cómo puedo ayudar a estas personas En vez de cómo ellos me pueden ayudar a mí Las oportunidades se van a abrir Entonces por ejemplo, todos tienen un talento diferente aparte de la música Por ejemplo, yo sé editar videos, yo sé tomar fotos, yo sé hacer grabaciones A lo mejor tú sabes hacer graphic design, a lo mejor sabes hacer caricaturas O sea, si no tienes ningún talento puedes usar tu tiempo para hacer algo para ellos Entonces por ejemplo, hay que decir que quiero trabajar con Pepe Garza Él no le voy a preguntar, hey bro, ¿me puedes mandar un shoutout? Nunca me va a contestar así Pero si yo le mando un mensaje diciéndole Hey, yo puedo hacer videos chingones, este es un ejemplo de mi trabajo También puedo tomar fotos para tus grupos, para todos tus eventos y todo Completamente gratis, sin cobrarte nada A lo mejor es más probable que me conteste así Porque yo lo voy a estar ayudando con estas cosas que puedo hacer Y gratis, no le voy a estar cobrando Y mucha gente me va a decir, ¿por qué gratis? Simplemente porque nadie te conoce Como te digo, él tiene todo el poder Él tiene todos los seguidores, el dinero No te conoce a ti, entonces no te va a dar el trabajo Pero si le dices, este es mi trabajo Y le gusta como trabajas Y no le estás cobrando nada Eso puede abrir una puerta Porque a lo mejor te dice, hey, tengo este evento este día Cáele Y vas, trabajas por él Le entregas un trabajo chingón Y si le gusta, a lo mejor te puedes seguir hablando Y así, como te digo, abren las puertas Entonces como te digo, no esperes todos los días Hasta que algo pase Porque a lo mejor lo que quieres que pase nunca va a pasar Entonces tienes que buscarle Tienes que buscar, buscar, buscar la forma Para poder hacer eso posible Entonces aquí voy a acabar este podcast Si te gustó, no te olvides de like Comenta abajo No te olvides de compartir este video con tus amigos Estoy viendo, ¿verdad? Nos vemos en el próximo podcast Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!